Hola amigos de YouTube hoy les traigo otro nuevo video de la bocina Google Home de la nueva actualización que tiene la bocina que puede ser intérprete en 27 idiomas en esta nueva actualización veremos que esta bocina puede interpretar de un idioma que se seleccione por ejemplo español a inglés o español a japonés cualquier idioma vamos a proceder a activar el modo en español a inglés en el caso mi bocina está en español ok google ayúdame a hablar inglés todo listo ¿Qué día es hoy? esto es una prueba para youtube para que vean cómo funciona estamos observando cómo funciona nuestra bocina de manera esto es una prueba para youtube para que las personas vean cómo funciona la nueva forma de traducir de un idioma a otro o ser intérprete esto es un test para youtube para que las personas vean cómo la nueva forma de traducir de un idioma a otro o ser intérprete ¿Cómo puedo decir hola? ¿Cómo puedo decir hola? Entonces vieron esa manera de la bocina poder ser nuestro intérprete vemos la fluidez la velocidad que pude hacer el vídeo y cómo se hizo y esta bocina acaba de hacerlo de una manera extraordinaria para estar en fase beta ha sido una de las mejores actualizaciones por el momento de la que más me ha gustado del modo intérprete hay muchas funciones que me gusten pero quería resaltar esta espero que este tutorial les haya ayudado amigos de youtube esto era todo espero que se suscriban y comenten debajo de los comentarios siempre estoy para recibir sus comentarios i hope you subscribe and comment below the comments i am always to receive your comments